Sin lugar a dudas, una de las separaciones más mediáticas y que más ha dado de qué hablar dentro de la farándula nacional es la de la influenciadora barranquillera Andrea Valdiri y el influenciador santandereano Felipe Zaruma a finales de 2023, hecho por el que los ojos de las páginas de entretenimiento se han puesto sobre ellos y por ende sus publicaciones jamás pasan desapercibidas. A través de sus historias de Instagram, en donde posee más de 9 millones de seguidores, la velarina barranquillera mostró cómo fue su celebración y vida de San Valentín, siendo la primera tras su divorcio con Felipe Zaruma. En el audiovisual se ve a la influenciadora mostrar un detalle que le llegó hasta su casa en una especie de tula de color blanco. Al abrirlo, se observa un lujoso bolso de color blanco con detalles y su correa de color dorado. Asimismo, este tenía la letra B en alusión a la marca del bolso y también a su apellido. La influenciadora no dudó en mostrar por parte su regalo. Junto al video, la influenciadora colocó un mensaje que decía Miss San Valentín mostrando cómo había sido su primer día de los enamorados tras su separación con el influenciador Felipe Zaruma. Cabe destacar que el influenciador Bumanguez se mantuvo ausente en redes sociales y no compartió ninguna clase de publicación en el transcurso de este 14 de febrero. Como era de esperarse, esta noticia compartida por Andrea Valdiria ha empezado a ser replicada por medios y páginas de entretenimiento, en donde muchos de los internautas han aprovechado para debatir sobre quién pudo haberle dado ese regalo a la influenciadora. Por un lado están los que creen que fue un regalo enviado por algún tipo de pretendiente y que quiso darle ese lujoso bolso aprovechando esta fecha del año y también están los que creen que fue un regalo de ella misma, que ella se lo compró para mostrar que sigue enfocada en ella y en darse sus gustos de soltera.